Tiro al Blanco Bienvenidos a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política que somos los mejores, nos acercamos a la verdad. Pereira equivocado de cabo a rabo, pero llegó muy lejos, eso está claro. Ahora les explico. CDA Certificar en la Avenida Sur, cerca del de Ogresas Cardona. CDA Certificar su SOAT y su técnico mecánico de su moto. Adquiéralo ya, solo en CDA Certificar, CDA Certificar. Vaya ya, aprenda a conducir, no se haga ser un comparendo por no estar al día en sus documentos. No se haga ser un comparendo por imprudencia. Certi Auto, aprenda a conducir, Certi Auto, cerca de la gobernación de Ristralda. Pilas Pesco, en su licencia de conducción. Juan Diego Patiño Ochoa, lo tenemos en Tiro al Blanco, este man la tiene clara. Voy a una pausa comercial. Construyamos Colombia, no al feminicidio, no al matrato intrafamiliar. Pero bueno, ojalá cumplan las políticas públicas. Construyamos Colombia. En el Festival del Chupe, el 25 de agosto, desde las 3 de la tarde, en la Plaza Cívica, Ciudad Victoria, disfrutarán de artistas como John Alex Castaño, Y que me traigan más guaro. Jesse Uribe. Y el corazón es caro. El Charrito Negro. Buscaré ocultar mi pena. Y artistas locales. Y lo mejor, es gratis. Las del Chupe. Somos Canal B. Hágase acá, por favor. ¿Cómo está, patrón? No quíteme el patrón. Amigo, lo que quiera. Candidato. Exactamente, muy bien. Trabajando mucho. Acabamos de salir de la presentación del programa de gobierno a los medios, a los columnistas, dándole las gracias a ustedes por acompañarnos. Candidatazo. Pues, hermano, aquí tenemos un joven preparado, con ganas, de sacar adelante este territorio. Mire, hay políticas públicas muy buenas, pero que se quedan en el limbo. Hay políticas públicas que no se aplican y eso es un, ¿cómo se llama? Delito o que eso es... En su administración, esas políticas públicas que no se aplican, ¿usted las va a aplicar? Observatorio de Políticas Públicas está dentro de nuestro programa de gobierno. Esa es la revisión de cómo Rizaralda, a través de esas políticas públicas, está impactando en la sociedad realmente. Hoy tengo que decir que las políticas públicas que tenemos en nuestro territorio no pueden quedarse en papel, no pueden quedarse sobre la mesa. Necesitamos recursos, necesitamos que ese observatorio realmente funcione y sea el termómetro de revisión de cómo esas políticas públicas están desarrollando en nuestro territorio. Sí, porque hay políticas públicas a favor de la mujer y matan, violan, secuestran, misóginos y no pasa nada. Pues hoy le tengo que decir, James, que participé en la estructuración, más bien en la implementación de esa política pública por proyecto de ordenanza en el territorio departamental. Este año la aprobamos desde la Asamblea Departamental. Antes de renunciar a esa asamblea tuve la fortuna de conocer de esta política pública y también de manera pública hacer algunas observaciones frente a la misma. Por ejemplo, lo decía yo, nuestros colectivos de mujeres se van a reunir una vez al año con la dirección de la mujer departamental y eso no tiene ningún sentido. Realmente los colectivos de mujeres saben y son el termómetro de cómo esa política pública se está aplicando y no puede ser una vez al año que esos colectivos alcen la mano y la dirección de la mujer las atienda. Tiene que ser de manera constante para revisar que esa política pública realmente esté dando resultados en torno a la mujer en la equidad de género en el territorio departamental. Ese plan de trabajo, plan de desarrollo suyo es muy interesante. Hay muchas cosas que se pueden mejorar, aplicar y llevarla a la realidad porque quedan en el limbo. James, nosotros tenemos una apuesta construida desde la academia, sectores sociales, sectores gremiales y el sector público. Realmente la apuesta que nosotros tenemos, algunos de los proyectos ya han iniciado, ya tienen financiación definida y lograremos, digamos, bajo el cómo ejecutar estos cuatro años para el desarrollo del territorio departamental. Se los dije claramente, aquí no se puede gobernar con espejos políticos, aquí tenemos que sacar adelante este departamento que es uno solo y que tiene que tener atención y ejecución de presupuesto para los 14 municipios. Y además, no solamente con el espejo político, sino tampoco administrar con los políticos, no, políticos, sociedad, comunidad, gremios. Sí, claro, es que dentro de las grandes apuestas que tenemos está vincular el sector privado a los desarrollos del territorio departamental. Ejemplo, Plataforma Logística del Eje Cafetero, un proyecto importantísimo en el desarrollo económico del occidente del país, un proyecto que impactaría más de 3.000 empleos en este territorio departamental, un proyecto que generaría valor a los productos agropecuarios y que nos potencializaría ante el mundo y lo queremos generar a través de APP o vía APP, posibilitando desarrollos importantes como ese, yo creo que el departamento y el territorio en general van a avanzar muchísimo. Yo veo que se habla mucho de turismo, yo mantengo aquí en el Movis y aquí en estos días alguien llegó y, un turista, ¿qué hay?, le preguntó a un muchacho, no supo qué responderle. En los principales hoteles o en todos los hoteles debe haber alguien que promocione la ciudad, que promocione el departamento, alguien que hable de bilingüismo, pero acá habla el señor, ¿qué hizo?, se sentó ahí a leer. James, no es solamente los hoteles, nuestra puerta de entrada, 1.300.000 turistas, Aeropuerto Internacional Matecaña, nuestra puerta de entrada, Terminal de Transportes de Pereira, esas son puertas de entrada que no podemos desperdiciar para puntos de información, para decirle a la gente realmente qué tenemos en este territorio y cómo a través de los próximos años vamos a especificar el turismo en Rizaralde y vamos a vender paquetes turísticos para que pernoten más días los turistas que llegan a nuestro territorio. Hoy Rizaralde ha reconocido como destino turístico de naturaleza a nivel nacional y mundial, el número uno de Colombia, no podemos perder esa oportunidad que tenemos para promocionar nuestros 14 municipios y nuestro territorio, que realmente el turismo impacte de una manera positiva en el desarrollo económico de las comunidades. Hay mucho de qué hablar, pero el tiempo apremia. Señor, bendiciones. Amén, muchas gracias a usted y de verdad bendiciones a ustedes que vinieron y estuvieron atentos a la presentación de este programa de gobierno. Él es Juan Diego Patiño Ochoa, candidato a la gobernación del Departamento de Rizaralde. Vengo con el emprendimiento Café La Elda, 1941. Queremos dar las gracias a la alcaldía y al centro comercial Bolívar Plaza por darnos estos espacios para darnos a conocer. ¡Suscríbete al canal! Segundo Dardo, ¿cuál es el número de su tarjetón, hermano? Bueno, vamos a estar representados en la L del Partido Liberal y el número uno, cabeza de lista del Partido Liberal, James. ¿Eso es un buen privilegio? Hombre, sí, es una bonita oportunidad que nos ha dado la vida de estar en ese primer lugar. Durante la historia de la lista del Partido Liberal, los número uno siempre se han destacado por ser concejales muy aguerridos. ¿Cuántas curules van a haber o qué? Yo aspiro que salgamos siete concejales liberales, entre seis y siete. Veo una lista muy fuerte, unos rivales muy fuertes. Muy buenos, buenos muchachos. Sí, nos tienen trabajando muy duro, muchachos. Bueno, señor, al pan, pan y al vino, vino. ¿Cómo es el cuento de la arepa? Ay, James, hombre, esto para muchos es bien acogido y para otros no muy bien acogido. Miren, yo soy hijo de vendedora de arepa. Estamos hablando de un acuerdo municipal que se produjo esta misma semana. Acuerdo número 38 del 2023. Declarar la arepa Patrimonio Cultural y Gastronómico de Pereira. Miren, nadie ha entendido la connotación y la importancia de esto. El sector de la arepa, James, es un sector que contribuye en gran parte al sector económico de nuestra ciudad. O sea, ninguna ciudad del país tiene tantas ventas de arepas como Pereira. En cada esquina tenemos dos y tres ventas de arepas. Y todos venden. Y todos venden. Adicional, las señoras que venden las arepas son las matronas de sus hogares. Son quienes pagan los servicios, quienes le dan la escuela a sus muchachos y quienes sostienen sus hogares. Mire, pareciera un simbolismo. La gente ha entendido esto como un simbolismo, como declarar que el día de la arepa. No estamos declarando el día de la arepa. Estamos declarando este producto emblemático como el producto emblemático de nuestra ciudad, como por lo que nos van a conocer. Mire, James, yo no sé si usted sabe que a Cali lo conocen por sus pandebonos, ¿sí o no? Y el patacón. Y el patacón pisao. Si yo le digo Bogotá, ¿por qué se conoce Bogotá? Yo me he ido por la changua. El ajiaco. Y si yo le digo Medellín. A la bandera, a la bandera, a la paella, amigo. Y Pereira, ¿qué nos caracteriza a los pereiranos? Estamos buscando esa identidad y ya la tenemos. 34 entre séptima y novena. La cuadra de las arepas. Arepa con todo, arepa con caché, arepa con chuchurria, bueno, lo que sea. Cerritos. Pero bueno, entonces. Más de 10 locales. ¿En qué se beneficia las vendedoras de arepas? Mire, las vendedoras de arepas, en el acuerdo dice que sean parte de los planes de desarrollo de todos los alcaldes. Así que si los alcaldes incumplen con este acuerdo cuando se apruebe, pues van a tener problemas. ¿Y qué significa estar inmerso en el plan de desarrollo? ¿Qué significa estar inmerso en el plan de desarrollo? Tienen que saber cuántas señoras de las arepas son, no es que son tantas que ni sabemos cuántas son. ¿Y en qué se benefician? Que el alcalde diga, hay 500 vendedores, pero ¿qué? Deben tener un espacio en todas las ferias, en todos los eventos de emprendimiento y empresariales que tenga la ciudad. Bueno, listo, perfecto. Señor, ¿cómo va su candidatura? James, trabajamos todos los días en los barrios, en las comunas, los corregimientos, la verdad que estamos haciendo un trabajo a conciencia, es un trabajo muy duro. Yo creo que la elección más dura que existe es la de consejo, uno después de consejo queda preparado para asumir cualquier reto político. Señor, felicitaciones, yo sé que usted va a ser concejal de Pereira. Gracias, James, e invitar a la gente que nos apoye. Mire, si no tiene concejal, si lo tratan mal en otro equipo, venga, que aquí lo único que hacemos es querer la gente. Él es Joan Manuel Ríos, L1, Consejo de la Ciudad de Pereira. Te vamos a enseñar a identificar un billete de lotería falso de uno real. El primer tip es identificar el logo que se encuentra en la parte inferior de cada fracción. Aparece una J y una L o el logo de la lotería Risaralda. En cada fracción, en la parte superior izquierda, ustedes encontrarán un círculo que la mitad está de color. Si ustedes lo ponen a la luz, verán que se completa con un tono gris o más oscuro. Y si compras una fracción, pues asegúrate de que lo que hay en la tirilla con la que se queda el lotería de confianza, también esté en esa fracción que compraste. Para Tiro al Blanco, soy Carolina Pulgarín, ACI 19, aspirante al Consejo de Pereira y me encuentro aquí en apoyo a los deportistas de nuestro municipio. Me encuentro con David Bedoya, quien nos va a ir a representar a Bulgaria en un deporte que se llama parkour. Cuéntanos, David, ¿qué trata este deporte? Así es, el parkour es una disciplina que se practica al aire libre o en espacios cerrados que tengan fácil acceso a los muros. Soy selección Colombia de esta disciplina y voy a representar al país en el campeonato mundial que se va a realizar en Sofía, Bulgaria, del 8 al 10 de septiembre. David, ¿y qué apoyo has tenido de la administración o qué has visto tú de apoyo aquí para podernos representar? Pues individualmente he venido haciendo una gestión hace aproximadamente dos meses y no he conseguido nada en absoluto, solamente con un video que hice yo personalmente con un amigo, se difundió y de esa forma pues llegamos en este caso a ti, que gracias a Dios contamos pues con buenas personas que están por allá escondidas, pero que se ponen la mano. ¿Qué está aportando la Federación Colombiana a este deporte? Hospedaje y comida, nosotros nos tenemos que conseguir los tiquetes aéreos que es lo más costoso. ¿Y usted ya habló con Gustavo Rivera, secretario de Deportes, ya habló con el secretario de Deportes Departamental? No he tenido fácil acceso a tratar con ellos. Bueno, pues les hago la invitación porque realmente llegar a la administración ha sido muy difícil y se los digo yo como artista también que ha intentado llegar allá y ha sido muy difícil. Aquí estamos con David, esperamos ustedes que nos apoyen, que nos apoyen con el chico. En 15 días él viaja, así que necesitamos esos apoyos urgentes. James, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad y porque David pueda viajar a representarnos, mejor dicho, y a traernos el trofeo. Así será. Muchas gracias. Muchas gracias. En el Festival del Chupe, el 26 de agosto, desde las 3 de la tarde, en la Plaza Cívica, Ciudad Victoria, disfrutarán de artistas como Luis Alberto Posada, viviré sin ti, aunque me re... Gali Galeano, y me bebí tu recuerdo. Liche. Busca por dentro amor. Y artistas locales. Y lo mejor es gratis. Las del Chupe. Liche. Liche. Las del Chupe. Y lo mejor es que hay que ver. ¡Sacodido plástico! Liche. Es un telephone chico. Pero efectivamente, no hagas me da insulte y yo estoy haciendo. En tiro al blanco, pregunto yo, respondo yo. Yo pregunto, la lista de la Asamblea, ¿qué? Del Partido Liberal, yo respondo, se están devorando entre ellos mismos. Poco profesionalismo, poca ética, poco compañerismo. Inclusive, me contaron que uno de ellos, creo que es de apellido Duque, le dijo a Juan Diego, si las cosas siguen así, yo me voy. Hasta allá llegó, amaneceré y veremos. Ojo, no se equivoquen. Yo pregunto, el patiño izquierdoso, ¿qué? Yo respondo, si tiene buena estrategia, afectará la campaña de Juan Diego Patiño, el de derecho. Digo, 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 ¿qué hacemos pues? Un tal Patiño dice que el pacto histórico resultó siendo candidato a la gobernación. ¡Ay, qué miedo! Alguna cosa. Yo pregunto, Tatiana López Aldarriaga, ¿cómo siguen dos quebradas? Yo respondo, sigue superando a los dos que están ahí. Está creciendo. De eso no hay ninguna duda. Y lo que se viene es muy importante para la campaña de Tatiana López Aldarriaga. Mejor dicho, quedaría a esto de ser alcaldesa, después de 15 años. Yo pregunto, ¿qué le pasó al Pereira? Yo respondo, espero que todo sea solo futbolístico. Ahora hablamos de lo táctico y lo colectivo. Claro que después de un 4-0, ¿qué táctica hay? Sí, sí hay. Yo pregunto, hay unos candidatos que ya se creen concejales. Yo respondo, se equivocaron de cabo a rabo. Unos candidaticos que creían que con Caminar Bonito y hacer videos, videos y videos, creyeron que todo estaba listo y se van a estrellar. En cualquier momento, ellos mismos se destortillan paso a paso. Cuando llega el 29 de octubre, están reventados por bocones y por sobradores. Yo pregunto a propósito de bocón. Más bocón que el presidente de los colombianos no puede existir, el señor Petro. Yo respondo, ¿por qué bocón? Pues simplemente porque salió prácticamente a decir que el fiscal general se está inventando eso. Es decir, casi que un autoatentado, pobre fiscal, cuando llegue la de bolsillo de Petro. Ah, yo pregunto, ¿acaso él decía que no iba a tener fiscal ni las sillas de bolsillo? Yo respondo, ese es un mentiroso, un bobalicón igual a muchos. Así de sencillo y así de claro. Vengo con el emprendimiento Café La Elda 1941. Queremos dar las gracias a la alcaldía y al centro comercial Bolívar Plaza aportarnos estos espacios para darnos a conocer. Brilla por tu personalidad y déjate acompañar por un accesorio ideal para tu día a día. En el mundo de la fantasía, M&M encontrarás lo mejor en moda y accesorios. Visítanos en la peatonal de la calle 18 entre 6ª y 7ª. Síguenos como arroba mundodelafantasiamm. Somos tiro al blanco, la debacle de una noche o una tarde anunciada. El equipo se le estaban dando las cosas en cuanto a resultados, pero Colo Colo ya le había perdonado la vida. Independiente del Valle ya le había perdonado la vida. Pero Palmeiras no la perdonó. Y se los dije el domingo en Hablando Claro y Sin Tapujos. ¡Ojo! Esa papaya que le dieron a los equipos que ya mencioné, a Palmeiras no. Dicho y hecho. Uno. Cagados del susto. Dos. Me dicen que hay temas internos. Yo mantengo aquí en el Movis. Mientras Palmeiras analizaba y estudiaba al rival, ellos aquí deambulando con muchachitas, con celular y tomándose fotos. Eso se llama mentalidad del jugador colombiano. Mientras el Palmeiras no pensaba en el dinero, sino en el ego. Y en el triunfo, aquí pensaban en los 20, 25 millones de pesos, preguntando por ahí en concesionarios qué carros se iban a comprar. Eso se llama mentalidad. En el aspecto táctico, el técnico se equivoca de cabo a rabo. Le entregó el balón y la cancha al rival. Lo individual fue un fracaso. Carlos Ramírez pensando en la moza. Me perdonan que me meta en lo personal. Eso no es así. Si no puede jugarse el fútbol. Dañando un hogar. En fin, no me voy a meter en lo personal, pero no hay derecho. Los mismos errores en defensa, jugando en las barbas del arquero. Se equivocó Santa Cruz. ¿Santa Cruz qué se llama? Se equivocó. Todos se equivocaron. Jugaron a nada. Está bien que es un equipo que vale pesitos y el otro vale millones y millones. Pero para perder 4-0 es una humillación. Que llegaron lejos, sí. Que hay que felicitarlos porque llegaron lejos, sí. Pero tampoco vamos a decir que perder 4-0 es muy bonito. No, se podía perder distinto. Se perdió feo, jugando a nada, sin jerarquía, sin amor por la camiseta. Yo no vi amor por la camiseta. Que se emberraquen. A mí me importa un pepino. Esos hinchas que hablan con el corazón. Yo no hablo con el corazón. No hubo táctica. No hubo trabajo colectivo. No hubo variantes. No hubo alternativas. Y lo dije acá. Cuando estaban pelados y llevados del... Ahí sí salían a decir, vea, vea. Es que no ayudan, es que no apoyan. Pero ahora como ya tienen la plata en el bolsillo y es de ellos, les importa un pepino a la minoría. Bueno, eso se sabía, que los dueños del Pereira iban a hacer y deshacer con la plata. La Confederación Sudamericana es una mafia barata y ordinaria. El partido de anoche, el árbitro de ese baboso argentino, no pitó. Pitó fue el VAR. Desautorizan a todo el mundo cuando les conviene y cuando quieren. Esa jugada de acción de juego del penal en Buenos Aires o en Brasil, no la pitan. Pero ¿cómo era el pobre Deportivo Pereira? Pues sí la pitaron. No voy a decir que por eso. No, momentico. Si esa acción de juego no se da, el destino del partido es distinto. Mientras Palmeiras ganaba 3-0, quería el cuarto y el quinto. Y el Pereira sin alma. Eso sí me dolió. No estoy hablando del desenlace de los nueve meses. Quiero felicitar al Pereira. Pero anoche ante Palmeiras, independientemente que tenga su propio avión, que lo tenga todo. Tuki-tuki, lulú. Así no es la vuelta. Ese es mi análisis. ¿Qué más va a decir uno? Igual. Mal de todos, consuelo de tontos. Llego muy lejos, sí. Pero no perder 4-0. Cine en cámara, cine con alma, te espera de martes a sábado con las mejores películas de Colombia y del mundo. Para todos los públicos, 2x1 para estudiantes universitarios. Encuentra horarios e información en www.camarapereira.com ¿Te imaginas un aeropuerto cerca de lo mejor de la región? En 15 minutos estás en el Bioparque Ucumarí. En una hora te enamoras de Salento. En 65 minutos te diviertes en el Parque del Café. Aeropuerto Internacional Matecaña. Cerca de todos tus destinos. En el blanco. Sigo diciendo que el hincha de Le Pereira es un hincha. Bueno. Son conformistas, pero son buenos. Ahora con la derrota del equipo, quiero ver cuántos van al siguiente partido. Van a ir los mismos de siempre. Por eso a los hinches hay que consentirlos y mimarlos a los de siempre. Y los mirones, que son muchos, que lleguen cuando... Y a esos hay que cobrarles duro. Pero son hinchas fieles, así que hay que ayudarlos. Son hinchas leales, hay que ayudarlos. En el blanco siguen las fiestas de la cosecha. Este viernes tremendo concierto en la Plaza Cívica, Ciudad Victoria. Que yo... Bueno, la verdad porque ese tipo de multitud no me gustan. Pero espectacular. Tengo que felicitar al alcalde Carlos Maya. Así se emberraquen. Así digan que no. Así digan que no. El alcalde la sacó del estadio. Somos los mejores. ¡Lo logramos! Avanzamos en la reducción de la pobreza multidimensional. Con una inversión de 11.035 millones de pesos. A través del programa Risaralda Sin Hambre, la administración departamental benefició a cerca de 73.000 personas con mercados sociales, sopas calientes, refrigerios y complementos nutricionales para las personas más vulnerables del departamento. Mil gracias, gobernador Víctor Manuel. Gobernación de Risaralda. Por fuera del blanco, mi mamá no me lo va a creer. Nos hicieron el gol. Si el VAR, una sinvergüenzada mafia barata de la Confederación Suramericana de Fútbol. Hacen lo que les da la gana. Eso es cuatro. Venga, ¿para qué hijo de perras llevan un árbitro? Si el VAR no va a tener autoridad. ¿Para qué hijo de perras tenemos un asistente si no va a tener autoridad y no van a creer? ¿Para qué hijo de perras tenemos unos asistentes de línea? Acabemos con los... Y la plata la gasta en otra cosa y pare de contar. ¿Qué es lo que se quiere decir, gato de tienda? El gato michín. No hay derecho a lo de la Confederación Suramericana de Fútbol. Acabaron con el fútbol. El VAR tiene que ser... Es para acciones comprometidas. Pero cuatro babosos peludos mirando una acción de juego cinco minutos para decir sí o para decir no. Y el árbitro tiene que hacerlo en milésimas de segundo. Acabaron con el fútbol. Por fuera del blanco se varó el avión. Se varó el avión del Palmeiras. Problemas técnicos. No pudieron viajar esta mañana. Pero en la cancha ese motorcito funcionó, funcionó, funcionó y funcionó. Y la tienen toda para ser campeones. De Sudamérica en la Copa Libertadores de América. Por fuera del blanco la actitud del equipo en la cancha no me gustó. Independientemente que hayan llegado muy lejos. No soy conformista. Como muchos mediocres de esta ciudad. Pero cada quien hace de su... De su cuatro letras un valero. No me gustó el Pereira ya. Y lo digo de frente. Por fuera del blanco los dueños del Pereira son culpables. Porque contrataron jugadores de pipiripao. De medio pelo. Ah, y el técnico lo permitió. Por fuera del blanco. Hombre. Las peleas internas que hay en el Partido Liberal. Qué pereza. Parecen aves de rapiña. Carroñeros entre ellos mismos. Igual lo que pasó con la U en épocas pretéritas. Israel y Didier. Didier quemó a Israel. Y pare de contar. No den papaya porque papaya partida, papaya comida. Papaya partida, papaya comida. Señores del Partido Liberal. Por fuera del blanco. Hay un candidatejo de quinta categoría que habla mal de todo el mundo. Y él es igual de bandido a todo el mundo. Era del polo y ya no está allá. Imagínense pues. Seguimos creciendo por ustedes y para ustedes. El que no está en la mira es porque no es visible. Hasta luego. Vive una noche llena de magia junto a Andy Montañez. Rudy Márquez. Y la banda sinfónica de Pereira. En el gran concierto sinfónico el jueves 24 de agosto a partir de las 7 de la noche en la Plaza de Bolívar. Y lo mejor es gratis. Invita. Empresa de Energía de Pereira. Dosquebradense. No arroje residuos a las calles. En tiempo de lluvia van a parar a los sumideros. Causando taponamientos y posibles inundaciones. Guárdalos y depósitalos en las canastillas que hemos dispuesto para ello a lo largo y ancho del municipio industrial. Trabajemos juntos por una mejor Dosquebradas. Un mensaje de servicio ciudad. Empresa de los dosquebradenses. Trabajemos juntos por una mejor Dosquebradense. 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 ¡Gracias!